Licenciado Don Joaquín, muy buenas tardes, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarlo en su oficina. La verdad, con el apoyo del gobernador Héctor Astudio Flores, a través de su esposa, la doña directora del DIF, doña Mercedes Calvo, nos hizo favor de permitir aquí, con la representación de la maestra también, que dirige el Registro Civil del Estado, dar a conocer las diferentes actividades que tienen los diferentes departamentos. Se dice fácil hablar del Registro Civil del Estado, que es una actividad muy pequeña, pero no a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que es una actividad enorme y con muchas áreas y que todas cumplen una función que permite dar vida a este Estado. Y doña Mercedes Calvo, pues consciente, siendo maestra de los problemas que tienen los niños, los adultos, los esposos, todo mundo, de un documento oficial, pues se da la importancia y las facilidades para que el Registro Civil, por medio de acciones totalmente gratuitas, da servicio, pues tanto a la montaña, tanto a la ciudad de Chilpancingo, al Estado de Guerrero, diferentes dependencias, diferentes instituciones, y no solamente aquí, sino en el extranjero, o sea, un trabajo titánico muy fuerte que se está realizando, que sería imposible enumerarlo. Pero don Joaquín, platíquenos usted, como su coordinador operativo, su nombre y cargo. Sí, efectivamente, me llamo Joaquín Zúñiga Ramos, me estoy desempeñando en esta oficina como supervisor operativo, de la cual están las siguientes actividades que se llevan a cabo. Primero, daré a conocer que en el Estado de Guerrero funcionan 490 oficialías de la comunidad civil, están laborando estas en la región de la Tierra Caliente, 57 oficialías en la región norte, 87 oficialías, en la región centro, 85 oficialías, en la región de la montaña, 81 oficialías, en la costa grande, 55 oficialías, en la costa chica, 77 oficialías, y en Acapulco, 48 oficialías, en los 81 municipios. Efectivamente, esas son las indicaciones del señor gobernador del Estado de Guerrero, del licenciado Héctor Antonio Asturillo Flores, al igual de la señora Mercedes Cargo de Asturillo, que uno de los grandes objetivos de la administración que está en marcha es de abatirle su registro. Por ejemplo, que se le dote de suficiente material de registro de nacimiento a las 490 oficialías, para que todos los niños que nazcan en esa entidad sean registrados en forma gratuita. Trabajo que estamos inspeccionando y que hasta el día de hoy nos está dando resultado. Quiero apuntar que inclusive el señor gobernador ha firmado varios convenios, varios programas como el que se firmó hoy con la CDI en Casa Guerrero, como el que se ha firmado con la UNICEF para abatirle sus registros de las niñas y niños menores de 8 años, como también la puesta en marcha de 53 módulos de registro civil en los hospitales generales, en los hospitales básicos comunitarios, en el propio INSS y en el ISTE, donde a la fecha se han registrado una cantidad de los años 2015, 2016 y 2017 de 28.627 nacimientos. Niñas y niños que se les han entregado también por primera vez su copia certificada o acta de nacimiento. Igual se le han entregado a todas estas niñas, a todos estos niños su propia curva. Y cuando hablamos de campañas, decirle que durante el presente año se han realizado hasta el día de ayer 33 campañas en nuestro estado de Guerrero, a donde va el gobernador, lejos de que inaugura obras públicas u otro tipo de servicios. También va el día de Guerrero y lleva el programa de asistencia social y donde está el registro civil en las siete regiones. Como el caso de hace tres días, él estuvo en Tecpan. El caso de Antier estuvo en el Paraíso. El caso de ayer nos tocó estar a nosotros, nos tocó estar a nosotros en el municipio de Tlacuachistlahuaca, donde ha dado instrucciones de que tenemos que presentarnos cuantos días, cuantas veces sea necesario el equipo especialista en materia registral para apoyar y dar de forma gratuita estos documentos. Nomás con decirle, de enero al día de ayer, 11 de junio, tenemos una cantidad de de 18.743 servicios consistentes. Estos actos de registro de nacimiento de niños, de jóvenes y también de adultos, registro de matrimonios, registros, perdón, aclaraciones administrativas. Muchas de las actas correspondientes a los años 81 hacia atrás, hay un sin número de errores ortográficos o mecanográficos. Entonces es la razón por la que en estas justas que lleva a cabo la señora Mercedes y el propio gobernador, aclaramos las actas. Y otras actas son rectificadas. Y así mismo también, porque las autoridades actuales están pidiendo actas de nacimiento, las llamadas verdes o las llamadas cafeses. Y nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros paisanos, nuestras paisanas tienen la acta viejita o la boletita que daba hace años al registro civil, también estamos pidiéndoles sus actas y pidiéndoles su curso. Así que pues es una gran labor que estamos llevando y también para tener un mejor control de esta institución digna, donde se ha logrado llevar un fiel informe, una buena estadística de actos que se ha logrado. En el estado de Guerrero, los compañeros de la coordinación técnica, los supervisores auxiliares, se trasladan, se trasladan a las siete regiones del estado, se trasladan a los municipios donde se pueden concentrar muchos oficiales de registro civil para entregar la información de todos los actos que levantan en sus localidades, en sus radios de acción durante los primeros días de cada mes, porque así lo cita la Constitución, así lo afirma el Código Civil del Estado y así nos instruye la Ley Reglamentaria 495 y el propio reglamento que hoy nos rique. Es por eso que cada mes, dentro de los quince días que termina un mes, ya tenemos la estadística, donde las personas que fueron inscritas o que fueron registradas, ya pueden pasar a la coordinación técnica, ya pueden ocurrir a las oficialías y obtener su copia de certificado. Es un trabajo tan bonito, tan bueno, tan exacto, que todo el equipo que colabora en el registro civil, en la coordinación técnica, tenemos actividad desde las ocho y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde y a veces más tarde. Nos gusta el trabajo, nos gusta el servicio, continuamente estamos en movimiento. Pudiera citar que el registro civil de Guerrero tiene una ley muy noble, tiene una ley donde se pueden atender, donde se pueden resolver los tantos actos trascendentales de la vida de hombres y mujeres en una hora, en dos horas, y así las consultas de forma inmediata. A grosso modo, pues, estas son las funciones que hacemos en la coordinación técnica. Como por ejemplo, cuando ingresan oficiales por primera ocasión al registro civil, esos tienen que ser capacitados, tenemos que valorar su perfil, y de esa forma hacer las entregas de recepción para poder caminar y atender esta área tan bonita que es, como es el registro civil. Todo esto es muy importante y que gracias por estas palabras de trabajo, de cumplimiento. Y, pues, ya nada más lo que me restaría es preguntarte si me faltó preguntar algo, porque pues el trabajo de ustedes es extenso. También otra actividad que debemos de resaltar es la actividad que se está coayugando, que estamos coordinando y llevando a cabo con la novena región militar. Nada más durante el presente año se han registrado y es el primer gobierno de Guerrero que trabaja con la Sedena. Hemos atendido en lugares donde no es fácil entrar sin personal castrense o personal estatal. Hemos atendido 2.988 servicios solamente en el año 2017. Así, damos servicios con la novena región militar a través del programa de labor social. En el 2015 atendimos 2.467 servicios. En el año 2016 asistimos o expedimos servicios a 4.126 personas, haciendo un total de más de 9.500 servicios con la novena región. Ardua labor estamos haciendo en verdad en el estado de Guerrero con la novena región militar, porque se va personal de registro civil a lugares donde no fácil puede ir una persona civil y llevar estos servicios. Si es necesario contar con el apoyo del personal militar, que aparte de prestar el servicio gratuito de registro civil, también llevan ellos otro tipo de servicios de salud en bien de hombres y mujeres y sobre todo de niños que viven en estos 81 municipios. Queremos felicitar al ejército por esta ardua enorme labor que están llevando con el gobierno del estado, de la cual el gobernador está satisfecho y vamos a seguir trabajando porque tenemos un gobernador que no para. Tenemos una esposa incansable que todos los días está llevando programas, que todos los días está atendiendo a las y a los guerrerenses. Gracias. Señor, pues muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de entrevistarlo. Estamos muy agradecidos y estoy seguro que esto que está ahorita pues dando a conocer va a permitir que más usuarios y más gente cerca del registro civil para preguntar y hacer asesorar por estas actividades que ustedes tienen. Y pedirle a la ciudadanía general, a hombres y a mujeres que se acerquen a las oficialías para que los servicios que ahí se brinden, ellos queden contentos, queden satisfechos. Todos los oficiales durante el ejercicio de la administración del señor Héctor de Estudillos han sido capacitados, han sido asesorados por parte del estado de forma permanente, se entrega material gratuito, tanto los registros de nacimiento para los menores de un año, como la expedición de la CUR gratuita. Y así también, por favor, que en los hospitales contamos con modos de delito civil, que cuando salga ya el niño o la niña que nazca en estos hospitales, ya tenga entidad, ya tenga seguridad jurídica, ya traiga en mano, como dicen por ahí su torta, que ya traiga consigo su registro de nacimiento, su acta de nacimiento y su CUR, para que sea acreedor a todos los beneficios que dan los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal donde ellos habitan. Muy bien. Pues muchísimas gracias, señor, por esta oportunidad. Gracias. A usted. A usted. Pues yo te sabemos muy agradecidos. Me estaba platicando de que usos y costumbres que se logran en los pueblos, y que usted viene de una comunidad con tradición, pues han logrado avanzar. Platíquenos, por favor. Pues sí, efectivamente, ya ve que cuando en los pueblos se acostumbraba con nuestros padres o con el consejo de ancianos, el comentario por no haber ido a la escuela o no estar preparados nuestros abuelitos, nuestros tíos, nos decían, no sean malos, preparen y que estudien los varones. Las mujeres, al fin de cuentas, van a llegar a un hogar y van a ser asistidas o ayudadas por sus esposos o maridos. Pero miren la realidad de que las mujeres se han unido, de que las mujeres han logrado muchos espacios donde a lo mejor han sufrido, donde a lo mejor algunas han sido vejadas o han sido muertas. Cuánto han hecho las mujeres y pues con ellas a la vanguardia se logran más resultados. Y como muestra, donde estamos trabajando, nos dirige una gran, una enorme mujer a la cual le reconocemos esa regla de responsabilidad, esa regla de honestidad, esa regla de transparencia, esa comunicación, esa solidaridad para que hoy haya una oficina digna, haya una institución completa donde cada uno de los hombres y mujeres tiene una responsabilidad. Y ahí están los resultados, lo que usted acaba de recoger. Yo te agradezco mucho esa atención. Gracias. Don Benito Pablo Juárez García, 1806-1836. El 28 de julio de 1959, el presidente de la República, Don Benito Juárez, promulgó la Ley Orgánica del Registro Civil. En el año de 1860 se asentó el primer registro. Siendo la primera acta de nacimiento registrada, nace Jerónima Francisca Juárez, Maza, hija de Don Benito Juárez, con la copia pugaza en el estíbulo de este sitio. Hola, soy. Hola. ¿Ven a las buenas tardes? Me corta la llave por allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!